Tú nunca has querido que yo sea feliz hoy. Te lo has pasado inventando cosas para separarme de Bernardo. ¿Por qué tú nunca me escuchas, carajo? ¿Por qué tú nunca me has querido, Sol? Ay, mamá, ya deja de victimizarte, por favor. Siempre se trata de lo que tú sientes. Tú, 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 siempre tú. Estás con la madre, ya. Tú sabías lo que me hacía ese hombre todas las noches, ¿verdad? Tú lo sabías todo y no hiciste nada. No te importa, mamá, eso es lo que pasa. No te importo. No. No, él no es así, Sol. Lo que pasa es que tú no lo conoces. Lárgate. Sol, por favor, te vas a casar. Vamos a arreglar tu boda. Vamos a llevarnos bien. Vete, por favor, mamá, vete de mi vida. No te quiero volver a ver. ¡Vete, ya, ya! ¡Demos una oportunidad! ¡Sol, por favor! ¡Sol, por favor! ¡Sol, por favor! ¡Sol, por favor! ¡Sol, por favor!